Continuamos con este Portal 11, un portal especial en este sábado, acompañándolos como siempre y llevándoles mucho contenido universitario, mucho contenido en este caso científico que tiene que ver con un trabajo sobre el cuidado del agua en este formato que hemos llamado elemento vital el agua en el siglo XXI, un formato en el cual hemos transmitido en oportunidades anteriores y ahora continuamos trabajando junto con ellos para hablar sobre esta temática tan importante. Continuamos conociendo más de cerca esta reserva, los hermanos del Seibo, de Mario Paz y su familia a través de este elemento vital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos ceibitos de aquí, 15, 20, 30 ceibos, son ceibos de 3 años más o menos, 3 años, 4 años. Y otros más grandes que tienen 7, 8 años, tienen de diámetro 40, 45 centímetros, y para que nosotros nos sirva necesitamos que sea de 80 centímetros más o menos. Teniendo la primera parte, digamos, la primera tanda que va a ser lo trabajoso, esta primera parte, estos primeros 20 años, 25 años, va a ser la parte más dura, hasta que se arme la cadena, de cortar, utilizar y volver a sembrar. Llegado a ese punto, creo que una cadena comienza a andar solita, pero bueno, hasta que ande la cadena van a pasar 25, 30 años. Falta un montón de años todavía, pero si no era alguna, que el solo hecho de poner y verlo crecer todos los días, ya es una satisfacción. Y nos ha quedado eso de, mirá mi viejo siempre a tener, consciente o inconscientemente, la idea de esto, de devolver un poco a la tierra lo que nos da. Ese es en sí, más allá de que estemos sembrando algo que nosotros después vamos a utilizar. Mi viejo es probable que no vea bombos de las reservas. Dentro de 20 años cuando podamos cortar, no sé si vamos a seguir haciendo bombos, no sé si mis hijos, pero es algo que se proyecta en el tiempo y no sobrepasa. Cada tronco nace un bombo, y de cada bombo es un sonido que va a creer. No es armar así nomás. Son años de secado de la madera, porque el ceibo al ser una especie que absorbe, que necesita tanta agua, absorbe mucho y necesita secarse bien, para que la madera se aliviana, para que tenga buena resonancia. Hoy día, la mayoría de los artesanos cortan la planta, y el lunes y martes, el miércoles, lo labran, les dan la forma que es, y el viernes, lo están armando, ¿no? Este, y son procesos muy cortos. No hacen como hacemos nosotros. Con todo el estacionamiento, este, que requiere de la madera para que se seque. Después de un año, dos años, tres años, y recién lo vamos a sacar a cada uno, y le tomamos el peso, y ahí nos damos cuenta con estos chicos. Este es un tronco de ceibo, que ya está cortado del tamaño que va a ser, de la altura que va a tener el bombo. Con un hacha, se va a sacar la cáscara, toda la vuelta, eso se llama labrar, la sacada de cáscara, y más o menos se le va a ir dando la primera forma que va a tener el bombo. Cuando se labra, queda así, de rústico, esto te ha pasado el hacha, te lo cepillas desde aquí para acá, y desde aquí para acá. Toda la vuelta, con el cepillo, unas 500 veces más, aproximadamente, de un lado, y unas 500 veces, aproximadamente, del otro lado. Y con una gubia, que es un hierro con un filo, se le va a sacar y se lo va a dejar más finito, de dos centímetros más o menos. Una gubia grande, que se trabaja con las dos manos. En la boca tendrá un centímetro más o menos, aquí en la boca, y en la panza tendrá siete u ocho milímetros, más finito todavía. Lija y barniza al final. Para que llegue a esta etapa, el instrumento de la madera ha pasado un año y medio o dos, para llegar desde tronco a casco. El aro es de quebracho blanco, es un solo listón que se lo mide en cada boca, cada aro y cada parche son de cada casco. No hay igual. Se lo mide, se lo calza, hasta que le toque su turno de ser armado. El parche son cuero de cabras, cuero de ovejas, cuero de cabrillas, cuero de chivo. Compramos en la barraca, lo traemos a mi casa, lo bordemos en agua hoy día, hasta mañana. Esto se lo arma con los parches húmedos, lo vamos a dejar que se seque, de un día para otro, digamos, ya se seque siempre a la sombra, y ya serviría para tocarlo. Siempre hemos tocado el bombo, es un sonido que me lleva a mi primera infancia, y mi papá ha ido inculcándonos eso, de siempre hacer algo, y dando una manito a él, al cual estaba trabajando en ese momento. Y hemos ido aprendiendo el oficio, de a poquito, de a poquito, hasta que, hasta el día de hoy se siga aprendiendo. Todos los artesanos que hoy en día hacen, que no son muchos, hace unos años eran un montón, hoy son unos cuantitos, ya saben que para conseguir plantas tienen que ir cada vez más lejos, ya no saben de dónde van a sacar, porque la deforestación le ha llegado a todas las especies, y también al ceibo. El hecho de que podamos estar trabajando, hacer un bombo con una madera de aquí, sembrada de aquí, que ha crecido aquí en la reserva, y luego lo hemos utilizado para que se haga un bombo, va a tener un valor agregado tremendo ese instrumento. Estamos haciendo un bien cultural, de eso somos conscientes nosotros. Estamos a disposición de la gente, no tenemos ningún secreto, para mostrar el esfuerzo que es hacer un bombo, y para mostrar también las otras plantas que tenemos. Actualmente vienen escuelas de todos los niveles, jardines de infante, primario, nivel medio, terciario, vienen a conocer, a ver. Realmente nosotros apuntamos a eso, a la educación, a la cultura del medio ambiente, a tomar conciencia de lo que implica devolverle al medio ambiente algo, a las plantas que diariamente le estamos quitando. Me ha interesado, me ha gustado mucho, es muy interesante saber que un artesano quiere, de una forma, devolver lo que le ha sacado, digamos, al monte y todos los recursos, haciendo su propio recurso, su propio material. Es como si se le pondría un valor agregado, pero sobre todo hacer una trazabilidad sobre el producto. Como esperar 80, 100 años, ni yo ni mis hijos lo van a poder beca, quizá mis nietos, si es que tengo, en ese momento era soltero, sin hijos. Yo lo veía como, qué loco. Pero mirá vos, ahí está también, la grandeza y la visión de mi viejo. Que quede algo para que algún descendiente de él, o no, quizá, pero que alguien sepa que hay una reserva, una reserva sustentable para hacer justamente, vos siembra lo que después vas a utilizar para trabajar. Para trabajar, ¿no? Todas esas cosas que se han ido dando, digamos, de forma natural, y de pronto nos hemos encontrado con que había músicos que llegaban y buscaban un bombo Mario Paz. Víctor, cuando fue a Buenos Aires, me dijo, mamá, yo he estado cuando entra gente a la Casa de Santiago, y hay un bombo de Froilán, hay un bombo de Hugo Santillana, y otro bombo de Silly, y no, ellos quieren un bombo nuestro. Actualmente, Mariana Baraj, es la gran percusionista. A través de Mariana se han abierto muchas puertas a nivel internacional. Mariana tiene una apertura mundial casi, y a través de ella un montón de percusionistas a nivel internacional se han comenzado a involucrar a buscar este instrumento. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Si los músicos eligen un bombo Mario Paz es porque la calidad del instrumento era bueno, fue bueno y tiene que seguir siendo bueno. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije que te casabas con yo. Y va a ser como una alegría, digamos, la primera parte, una etapa cumplida, digamos. Creo que en ese momento todos los que estemos presentes de la familia vamos a ver el esfuerzo de tantos años, el logro al fin, tenerlo, poderlo trabajar a esa madera, digamos, para que se haga bombo, va a ser un sueño cumplido, digamos. Un sueño cumplido. Y si es que no está mi viejo, porque mi viejo es grande, no sé si va a estar cuando se sea eso, por supuesto que no me voy a acordar de él. Va a ser un sueño de Mario Paz, nuestro viejo. ¿De qué me andan resvelando? Yo no soy más que apariencia, sombra que anda caminando. De esta manera hemos llegado al final de este portal del Día y la Fecha y hemos recorrido la Reserva Ecológica Forestal de Mario Paz, los hermanos del Ceibo, gracias a Elemento Vital, este formato que hemos vuelto a traer aquí a Portal 11 para hablar sobre los cuidados del agua en el siglo XXI. Les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado y será hasta una próxima oportunidad por la pantalla de Canal 7 como cada fin de semana, llevándoles todo el contenido universitario. No nos vamos antes sin agradecer a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina Sainz Peña de la ciudad de La Banda. Y los invitamos a todos también a que nos sigan a través de nuestras redes, nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y también nuestro Instagram oficial de UNCTB. Será hasta un próximo sábado con mucho más contenido universitario. Desde aquí la pantalla de UNCTB y desde Canal 7, por supuesto, acompañándolos cada fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!